¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues ando aquí en el vestidor, porque hoy voy a grabar un vlog de maquillaje. Quiero aprender a hacerme las sombras que me hizo Ger Parra, pero con las tendencias de este otoño-invierno 2018-2019. Y subí yo, según por un vestido para Navidad, se nota que se lo usó en Navidad. Y es el mismo que usé en el otro vlog. ¿Te vas a peinar? ¿Te presto un cepillo? A ver, te voy a prestar este. Necesito un vestidito de estambre de esta temporada. Es que están ricos y calientitos. ¡Ash! Voy a buscar algo más. Pues a ver, ya encontré este de terciopelo azul, que está bonito para alguna cenita navideña, posadas, eventos, comidas de celebración y todo esto de otoño-invierno. Pues en lo que son peras o manzanas, ya me puse aquí el vestidito encima de los jeans. Y yo creo que me voy a poner una sudadera para no tener tanto frío. Estoy completamente desmaquillada porque Ger me va a maquillar un lado y yo tengo que igualar su maquillaje del otro. A ver si lo logro. Bueno, esta es una agüita. No sé si la ven. ¿Sí la ven? Se llama caudalí y es como una agüita de belleza que huele muy delicioso y nos ayuda a preparar la piel. Y eso, yo siempre digo que esto pone de buenas a la gente. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué rica está! Es muy delicioso. Esta es una crema de... Se llama Black Rose. Es de Sisley. Esta es una crema así. Mi máximo de crema. Es como si fuera agua en la cara. Es como si echara una agüita de agua. O sea, te hidrata muchísimo. Pero exacto. En vez de sentir así. ¿Qué tan importante es la preparación de la piel? Yo creo que es una de las cosas más importantes si queremos que nuestro maquillaje dure. Porque muchas veces, o sea, clientas o así que compran su maquillaje espectacular de alguna marca muy buena. Si no preparamos la piel, el maquillaje va a absorber el maquillaje y no nos va a durar más que dos o tres horas al día. Y entonces es por eso la gran importancia de una crema yo no soy tan fan de los primers. Yo la verdad es que preparo una buena piel hidratándola y con eso tengo. Entonces, porque la piel va a absorber esa humedad de la crema y no lo maquillaje. La hidratación es lo más importante. Entonces hay que hidratar la cara, varios y hay que hidratar los ojos. Esto es como para la parte de la ojera. Es Smashbox y esto nos va a hidratar y a iluminar la ojera. Entonces, cuando nos tomen una foto o cuando salgamos a la luz, el reflejo de la luz va a hacer que se ilumine y se va a abrir mucho menos la ojera o la parte hinchada de la parte del ojo. Como un truco, tip, que le recomiendo iluminar mucho la ojera. Es un bálsamo de labios que es de jengibre. ¡Ay, qué rico! Estos son parches de los ojos. ¡Son maravillosos! Sí, estos sí son del secreto, de nuestros secretos. Y yo tengo que confesar, durante mucho tiempo los busqué, o sea, como que no sabía dónde comprarlos y busqué, ya sabes, en las mejores marcas, en los mejores almacenes y no hay, solo encontré unos de Steel Other que son como muy delgaditos y no actúan también como estos. Son maravillosos. Y estos vienen en un botecito que hay que cuidar para que no se voltee porque si te da un liquidito. Y entonces, estos traen como 30 pares, los duran un mes. Si los metes en el refri, uf, delicioso. ¿Ven? La preparación sí es muy importante. La sorpresa que les tenía, que también, este, es una cosa que descubrí, es esto. ¡Ay! Es una boca. Es una boca. ¿Y para qué sirve? Entonces, esta boca es un parche para la boca. Y entonces, esto nos va a ayudar a preparar unos labios y más en esta temporada, como estábamos diciendo, por el frío y porque están descamados, así. Nos van a ayudar a hidratarlos y a como ponerlos como en este, como sensación como de, sí, como de muy sanos, como de muy jugosos, como muy, otra vez, muy besables. Nos van a ayudar si la clienta, no tú en este caso, pero si la clienta de repente habla mucho o de repente la clienta algo, si se fija en esta aguadita y tiene forma de boca y entonces lo vamos a poner justo en la boca. Y entonces, ahorita, después de uno un ratito, Mariana nos va a decir qué se siente. Yo no me lo he puesto, pero ya lo he usado y es espectacular. Ahora ya no puede hablar y entonces ahora, ahora el micrófono lo tengo yo. Siguiente paso, como les había dicho, es hacer los ojos. Lo primero que hago es enchinar y este es un enchinador que amo, que se llama Shuemura y creo que para mí es de los marcas o productos más efectivos como para enchinar las pistachas. Y fíjense, si pellizcamos acá cinco veces hay que pellizcar del otro lado cinco veces. Bueno, no pellizcar, apretar el enchinador cinco veces, cinco veces para que esté lo mismo chino de uno que de otro. Nuestro siguiente punto es usar un primer para los ojos. Esto, sí soy fan de los primers de ojos porque muchas veces las clientas o la gente suda mucho de aquí, no tengo idea por qué. Pero luego se hacen como caminitos de maquillaje o de la sombra y eso luego no dura tanto. Entonces estos productos son buenísimos porque van a hacer que la sombra, una vez que la pongamos se secan y se quedan todo el día, toda la noche y todo el evento. Entonces vamos a poner en todo el párpado, con el dedo vamos a difuminar porque tampoco queda así una plasta. Esta es una sombra en crema que se llama Groundwork. ¿Es de MAC? Primero a dar color y a dar como una base para nuestra sombra y entonces si se fijan es como del mismo tono de la piel pero pues ya tiene un colorcito. Para sellar nuestra sombra voy a usar una sombrita pero es como un doradito muy clarito. Ahí está. Es nada más como para darle un poco de luz al ojo. El parche lo tienen que dejar un poco más. En este caso como estoy haciendo un video ya queremos hablar los otros. porque estoy para ese monólogo. Entonces se lo voy a quitar ahora. El chiste es que ya actuó y ¿cómo te sientes? Ay, se siente rico. ¿Sí? Sí, sí, se ve más hidratadita. Hasta alrededor de la boca. Ajá. Porque muchas veces gente más grande no tu c... Qué cara que la... La gente cuando ya está un poco más grande como que en la boca se le van haciendo como líneas por la edad y entonces por ahí puede caminar igual como el color. Entonces de repente ya traes una boca muy grande. El chiste es que con este tipo de productos igual como que hidrata y entonces hace que se estire la piel con el colágeno que trae y entonces ya no se sube los... Ya no se sube el color. Sí, se te va corriendo como hacia arriba. Exacto. Y de repente ya traes así. Vamos a usar este tono que me fascina. Lo acabo de comprar, lo descubrí. Este es de Urban Decay, se llama Alkaline. Ahí tienen los colores padrísimos. Y entonces lo que vamos a hacer no es ponerlo en todo el ojo sino nada más va a ser un delineado y lo vamos a combinar con morado. Ahorita van a ver qué padre. ¡Wow! Entonces yo lo que hago es como ponerme un poquito en la mano para cargar nuestra brocha después y entonces lo que vamos a hacer muy pegado a su pestaña no tiene que ser perfecto porque lo vamos a difuminar. El chiste es nada más como que vaya de grueso a delgado para que entonces se difumine y entonces se abra el ojo y quede más almendrado. Entonces no sé si se dan cuenta que de este lado está más delgadito al inicio del ojo y al final está más grueso y entonces esto nos va a dar ese efecto como de almendrado y la profundidad del ojo. ¿Se acuerdan que había cargado mi mano con producto? Entonces ahora sí mi brochita que es delgadita y también es de cerdas naturales o cargo la brocha y entonces vamos a difuminar que a mí también me gusta cargarla un poquito con una sombra del mismo tono este es el que vamos a usar ok desde el mismo tono de lápiz esta es de MAC y vamos solamente a romper la línea de arriba porque mucha gente lo que hace es difuminar todo el delineado que hicimos y eso y luego me dicen este se me va el color y entonces ¿cómo le hago? ajá no tocas como delineado más bien solo la línea para difuminar después de eso vamos a usar con la misma brocha una sombra morada y lo vamos a pasar igualito arriba de donde debíamos echar nuestro delineado y entonces le estamos dando como otro tono que es de vino a morado ajá igual mucha gente me dice pero es que ¿cómo uso colores? porque siempre se van como por cafés dorados negros así soy yo ajá y está muy bien o sea porque queda muy padre la combinación pero esta sería como una idea nueva como para usar tipo vino morados y que la gente se atreva o tú igual en estas fiestas se atrevas un poquito más como a usar colores diferentes aprender a usar los colores exacto exacto y entonces con la brochita que habíamos tomado nuestro cafecito doradito vamos a tomar un poquito más para este lado y del doradito del doradito del principio y este nada más lo vamos a usar como encimita de la raya ahora del difuminado como para igual difuminar más y que se vea como una transición y no una raya otra opción es meterle un poquito de negro el negro siempre nos va a ayudar a que sea un poquito más intenso nuestro maquillaje y vamos a hacer un toque de brillos ahorita les voy a decir les voy a decir que brillos pero este ojo con el negro sería como para una comida y ya en la noche si queremos algo más atrevido más pues sí más de fiesta igual meterle estos brillos que será como la transición de nuestra comida a nuestra cena igual tomamos un poquito de la sombra vino para que no sea una raya negra sino se vea como de negro vino morado dorado ok bueno entonces ya que hicimos el negro este ahora vamos a poner nuestra pestaña muchas chavas le tienen miedo a la pestaña sí y la verdad es que hay unas pestañas muy chiquitas muy naturales miren justo lo que tiene Ger en la mano pero te forma el ojo de otra manera ponerte una pestaña entonces el chiste sí es guiarnos un poco por tu pestaña porque luego hay quien me dice ponme un pestañonón ok te pongo un pestañonón pero se va a ver falso claro entonces yo lo que hago siempre es con que se vea muy natural muy tú y ahora sí un buen tip es si paran el el palito del rímel ajá y lo usan de esta forma ah como que se van a alargar mucho más y van a crecer lo que vamos a hacer es un poquito de profundidad de nuestro ojo esta es una brocha 221S de MAC sí y lo que vamos a hacer es usar una sombra cafecita aquí está una café como chocolatosa y combinada con el vino yo por ejemplo que soy de párpado como muy grande y como o sea si no me doy profundidad podría parecer que tengo el ojo un poquito hinchado ahora el tip es yo jalo tantito el ojo y donde se hunde por ahí va a ser y siempre es como en un movimiento como para arriba para seguir nuestro efecto de subir un globo ahorita que les dije lo de mi párpado que es como muy prominente o sea que se me puede ver inclusive como hinchado si pueden ver la diferencia vean aquí y vean acá sí sí se ve sí se ve es cierto y entonces si en nuestra bolsa o nuestro kit de make up chiquito tenemos unos brillos tiene una brochita aplicadora y entonces eso nos va a dar como un efecto de luz bien aquí con la luz ya más de cerquita déjenme enseñarles ahí se ve el brillito se ve el moradito el vino el negro la pestaña pues ni parece pestañita este postiza se ve súper natural aquí no hay nada de maquillaje como pueden ver me alejo un poquito porque la luz estaba un poco quemada y bueno pues voy por mi kit de maquillaje para ver si lo logro con lo que yo ya tengo creo que me puse mucho pero bien segura ok yo muy segura porque a veces no calculo bien es hasta donde de lagrimal como no pasarme y según yo solo era el párpado móvil podemos difuminar esta cremita que acabamos de poner a ver yo creo que con el dedito primero si primero difumino quito un poquito de exceso delineador vino a ver esto es un pincelito como para hacer la ceja pero bueno este también lo uso yo para el delineado mira todavía siento que le hace falta un poquito y ese lo difuminabas con la misma brocha ya sin producto con el del moradito nada más le pasas encima solamente perder la línea y que no se vea como un marcado que esto como es una cena con tus amigos o de trabajo no queremos que brille tanto si ya es más para el show para el show me lo cargo mucho más pero el chiste es eso que nos atreva un poco más a brillar o a ponernos colores o sabes en estas fiestas estamos de fiesta hay que celebrar hay que brillar hay que 100% hay que brillar hay que brillar chicas entonces eso sería como la propuesta de nuestro maquillaje de una fiesta para una comida y la transición para la noche con esos brillos igual si quieren si lo ven muy natural igual le pueden meter más negro le pueden poner más morado más profundidad más profundidad pero esa sería como la idea y que ustedes como que lo puedan replicar sin tantos pasos no es complicado la verdad pensé que me iba a costar mucho el trabajo porque siempre se nota muchísimo cuando te maquillo un maquillista profesional y cuando uno lo hace pero me has impresionado muy bien de chinganos tenía terror miren empezamos con algo muy húmedo y ahora ya están secas y está bueno porque todo el producto se absorbió y entonces lo que vamos a hacer ahora es con el mismo lápiz este vino vamos a hacer un poquito abajo igual va a ser como de delgado y a más grueso de igual vamos a seguir con el tono de morada me encantó me encantó sí pero sí siempre el detalle ya final de este el polvito la chapita el como se ve el perfilado y la boca siempre se van ayudando como estos detallitos y eso quizá como algo natural me vieron de chamarra y así que puede ser para una comida digo no no de sudadera pero con una blusita más casual o así ya de vestidito vean que lindo se ve el maquillaje lista para la fiesta lista para la fiesta nomás que hoy no tengo fiesta voy a tener que inventar una ¿qué tal chicos? pues ahora sí díganme del 1 al 10 ¿qué calificación me ponen aquí al seguir al maestro Ger Parra? yo la verdad es que te ponía un 10 la verdad es que lo hiciste así espectacular muchas gracias eres una gran alumna es que eres un gran maestro la verdad me explicaste muy bien a mí y a todos los marianochos muchísimas muchísimas gracias y si tienen dudas o así igual pónganos ya les contestamos lo que necesiten y pues comenten comenten denle like y no se te olvide compartir este video porque hay que compartir los tips con los que que nos hacen lucir más bonitas exactamente entonces compartan denle like este comenten todo con besos marianochos y y y y y y